Podría ser tal vez a la última vez que me subo un cuadrilátero, porque ya se está llegando esa fecha, pero no me quiero ir con un tono bajito, sino si algún día me tengo que ir de la lucha libre, quiero irme con un boom, con un momento bonito, con la que recuerden que no estoy arrastrando la cobija, como dicen los mexicanos. Por fin, corazón, por fin, te enfrentas al mago de la maldad del Wizard, pero hoy no queremos hacer un sin censura, más bien queremos tocar esto desde un ámbito serio, porque ha sido un año cuesta arriba para IWR, claro, es el primer año, pero con mucha honra lo celebran, y tú has sido parte de este equipo creativo, profe, ¿qué me puedes hablar de eso? Bueno, luego de muchos sacrificios, como buenos matrimonios, siempre hemos tenido nuestros desacuerdos, nuestras peleas, hemos estado en buenas, hemos estado en malas, hemos tenido que ponernos en cintura, pero contra viento y marea vamos a celebrar nuestro primer aniversario, si la inclemencia del tiempo lo permite, porque sabemos que la cosa está medio extraña, pero tenemos todos los planes necesarios para celebrar nuestro primer aniversario, celebrarlo en grande, yo sé que la idea era hacerlo en un evento, en un lugar grande, en un evento, en una cancha grande, pero es mejor hacer algo cómodo, tú fuiste la última vez al barrio El Mirante Sur y viste un público sabroso, un público entusiasta, un público que sabe de lucha libre, porque en esa cancha nació Chiquitar, en esa cancha esa gente está viendo lucha libre desde los años 70, y saben de lucha libre, disfrutan de la lucha libre, son pasionales, se la gozan, y ahí queremos disfrutar, hacer una fiesta entre amigos y entre fanáticos, y yo estaré cordialmente invitado para que esté con nosotros allí ese día, y celebrar nuestro primer aniversario. Eso sí, ahí estaremos Dios mediante, y te vas a enfrentar este sábado al Wizard, el profe se va a enfrentar al Wizard, y después de todo esto que hemos visto en las redes sociales, queremos verla desde el punto de vista de Ángelo Rivera, tus palabras al Wizard para este sábado. Bueno, ya hablando de una manera diferente, no estoy hablando como el profe, estoy hablando como Ángelo, yo me he preparado a conciencia, de 290 libras que yo estaba pesando, yo estoy pesando ahora 209 libras, me siento una buena condición física, estoy entrenando, me estoy preparando, Wizard no es igual que el otro, no va a ser un bombito al pitcher, y nos vamos a ir a, la última vez en Vega Baja, pues, fue una lucha light, fue una lucha donde la pasé bien, me divertí, puse a la gente a gozar, a que disfrutaran, esta vez pues hay un compromiso más serio, más complicado, este, podría ser tal vez a la última vez que me subo un cuadrilátero, porque ya, ya llegando, se está llegando esa fecha, pero, eh, no me quiero ir con un, un atono bajito, si no, si algún día me tengo que ir de la lucha libre, quiero irme con un boom, con un momento bonito, con la gente, recuerden, que no estoy arrastrando la cobija, como dicen los mexicanos, cuando un luchador ya no está luciendo, eh, yo hasta el momento, en todos mis encuentros me he lucido muy bien, me he enfrentado a gente como la, la lucha que tuve contra la ley de Puerto Rico, eh, que fue espectacular, la lucha que tuve con Hellblaze, una lucha muy caliente, con, con el señor Sabinovich, también, este, aunque tal vez la superioridad del profe física en este momento, pues estaba muy por encima de la del señor Sabinovich, pero creo que el profe está para la edad, para el momento, y como dicen, libra por libra, me encuentro en muy buena condición física, el whistle está activo, yo estoy activo, yo sé que hay un poquito de, de ego entre los dos, él quiere demostrar que es el mejor, yo quiero demostrarle que puedo con él, y la cosa va a estar un poquito sabrosa, caliente, y lo que van a disfrutar, lo que van a salir ganando, son los fanáticos que vayan a, a ese evento. Profe, le pregunto, ¿verdad?, luego de, de, de este encuentro que vas a tener con el Wizard, ¿hay planes luego de ese encuentro, verdad?, para el profe, que es lo próximo, que, que, que tienes en mente o estás visualizando, eh, para luego, ¿verdad?, de, de que se finalice, si es que finaliza este capítulo con el Wizard. Bueno, como no sé lo que vaya a pasar, no, no, en los planes personales, seguir trabajando en la lucha libre, este, mi, 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 mis relaciones con Contralona, eh, que me siento muy a gusto, son mi familia, y esta camisa yo la uso con mucho orgullo, con mucha satisfacción. Thank you, gracias. Y son, son mi familia, ustedes son mis hermanos, somos mis hijos, casi todos, eh, y la verdad, menos a Mauri, porque a Mauri es adoptado. A Mauri, a Mauri es un bastardo. Mira, pero, ¿qué es eso? No, es de cariño. Lo encontramos en un zafacón en el puerto, en el puerto de la casa, pero lo hemos querido, hay que quererlo. Sí, hay que quererlo, hay que quererlo, hay que quererlo. Para los que no saben, ¿verdad?, a Mauri es el fotógrafo de nosotros, de aquí en Contralona. Si ustedes supieran las historias que hay detrás de a Mauri, esto fuera sin censura. Sí, definitivamente. Es especial. Es especial, exactamente. Profe, ajá. En otras facetas, me gustaría montar una escuela de lucha libre, me gustaría entrenar gente como debe de ser, en todas las facetas, buen micrófono, buen entrenamiento, buena condición física, presencia, demostrarle respeto por la industria, enseñarle lo que debe de ser, desde la A a la Z, lo que es la lucha libre en todas sus posiciones. El profe es de los pocos que ha sido árbitro, que ha sido luchador, que ha sido comentarista, que ha sido manager, que ha sido narrador, que ha hecho, he corrido todas las bases dentro de la lucha libre, incluso he trabajado como creativo en la parte de atrás, en la lucha libre. Y he explicado todas las bases, creo que la he hecho bastante bien, me siento muy satisfecho. Cuando ya este cuerpo, cuando ya este cuerpito nos sirva para subir al cuadrilátero, lo subiré a ayudar, a crear una nueva generación de luchadores con disciplina, con respeto y con la esperanza de que la lucha libre vuelva a tener el sidial que una vez tuvo, donde nosotros luchábamos ante 40.000 personas, 50.000 personas, donde llegábamos a estadios, donde estábamos al mismo nivel que cualquier empresa del mundo, estábamos entre las top 5 en los años 80 y los 70, yo viví todas las etapas de la lucha libre en Puerto Rico, desde que comenzamos en las caigalleras, cuando comenzábamos en las plazas públicas, donde comenzamos a luchar hasta el negocito, y luego fuimos creciendo, luchamos en el Choliceo, he luchado en el Roberto Clemente, en todas partes de la isla he estado en televisión con los artistas más grandes, y todo eso es el nivel de crecimiento que ha tenido la lucha libre en Puerto Rico, y que está ahí. WWE demostró que el fanático de la lucha libre está ahí, tienes que brindarle algo, que la gente vaya y lo quiera ver, porque la gente de WWE no hace nada diferente de lo que pueden hacer nuestros luchadores, nuestros talentos, solamente es el mercadeo, es la paternalia, los efectos especiales, toda esa cosa, toda esa magia, que la podemos crear nosotros de otra manera diferente, no tenemos los recursos, pero tenemos la inteligencia. Queremos ver una lucha entre el profe y Víctor Yovica, escriben por aquí. Ay, a verlo, bueno, no sé, que tiene que ser el profe. La lucha libre que tuvo Víctor Yovica fue conmigo, fue en la ciudad de Panamá, en Panamá, donde yo le di una llave que tenía un nombre muy original, que le decía a la Monster River, que es la saca, ya tú sabes qué, que le he brincado en la cuerda, en la barriga, al lujo contrincante le hice eso a Víctor Yovica, le echabé la espalda y no volvió a luchar en mucho, mucho tiempo. Bueno, no volvió a luchar más, porque eso que hizo con Gallo en la lucha libre, eso es. Y con todo eso, Víctor Yovica es un hombre extremadamente fuerte, un hombre peligroso, un hombre que tiene muchos recursos. La dormilona de él no es de juguetitos, esa dormilona se la hacía a los fanáticos y se la hacía a gente. Yo siento un respeto todavía con Víctor Yovica y tuvimos muchos encuentros en sus tiempos, nos dimos duro y el tipo está ready todavía porque es un tipo fuerte, pero ¿le haré un encuentro con Yovica? ¿A quién sabe? Debería, Yovica debería aplicar, está la dormilona a ti, Joel. ¡Suscríbete al canal!